Yo ya me canse de como fuiste tu conmigo Ahora que me fui ya no quiero nada contigo Ahora que andas diciendo que soy un bandido Que traté contigo y soy un mal partido Y resulta que tu eres un ser de luz Que no matas una mosca y siempre fuiste fiel Le mientes a la gente y dices que eres bien Si yo fui un mal partido, dime que hacías conmigo Ave María, lo que tu estás es ardida Deja el chile con tus amigas y no te metas en mi vida Ave María, lo que tu estás es ardida Deja el chile con tus amigas Ay, lo que tu estás es dolida Joaquín Guillén Héroe enamorado Que no matas una mosca y siempre fuiste fiel Le mientes a la gente y dices que eres bien Si yo fui un mal partido, dime que hacías conmigo Ave María, lo que tu estás es ardida Deja el chile con tus amigas y no te metas en mi vida Ave María, lo que tu estás es ardida Deja el chile con tus amigas Ay, lo que tu estás es dolida Ay, lo que tu estás es dolida Yo ya me cansé de como fuiste tú conmigo Ave María, lo que tu estás es ardida Deja el chile con tus amigas y no te metas en mi vida Ave María, lo que tu estás es ardida Deja el chile con tus amigas Deja el chile con tus amigas Lo que tu estás es dolida Ay, estás ardida